Ahora, yo les pregunté en la encuesta del día de hoy que pusimos, que ya tienen dos mil votos, muchas gracias por eso, muchas gracias de verdad por el apoyo, por las visualizaciones, por todos los que han estado conectados el día de hoy, pues yo les pregunté que si les caía bien, Aradela Torre, si les cae bien o no, el 84% dice me cae mal y solo el 16% dice me cae bien. Bien, ok, es la respuesta contundente, es una medición de dos mil personas en vivo que respondieron esto, igual los que nos ven grabados pueden dejar su comentario si les cae o no, bien Aradela Torre. Bueno, ¿por qué es la pregunta? Porque hoy hay unas declaraciones del hijo de Ortiz de Pinedo asegurando que doctor Cándido Pérez, el refrito que lanzó Televisa el año pasado, no tuvo tal vez el éxito que esperaban, porque justamente se vivió en medio del fuego, en medio del escándalo de Aradela Torre, se acuerdan en aquel video que grabó con una muy mala referencia a los voladores de Papantla, que es una tradición mexicana padrísima y que además valorada por el mundo, pero en este video había un chiste que no se tomó como chiste de Aradela Torre y se vino el mundo encima. Y Arad se enojó y Arad enfureció y respondió y lo que quieran, pero a partir de ahí siento, y bueno, previamente como que ya la gente había cambiado un poco la percepción sobre Aradela Torre y por eso es el resultado que estamos teniendo en la encuesta, entonces dicen Pedro Ortiz de Pinedo que por eso no funcionó, Cándido Pérez, yo no estoy de acuerdo, yo vi el programa, vi varios capítulos y creo que el programa era malo, el programa era muy malo y hay refritos que no debieron hacerse y ese es uno de ellos, no es por defender a Arad, pero no me parece que sea el responsable total del fracaso o no de un programa, creo que va más allá de todo, cuando un producto es bueno, la gente lo ve porque lo ve, hay productos que no hay manera de no ver aún cuando están en el medio del escándalo y en el caso de Cándido Pérez era un producto hecho con un libreto viejo, obsoleto, con nada nuevo que aportara a la industria y si le sumas que también Arad no estaba tampoco en el personaje de su vida, creo que todo hizo que el resultado fuera fatal y el resultado fue muy malo, pero tiene que ver con el producto de manera integral, no creo yo que sea una persona la que hace o no que un programa no funcione desde mi punto de vista, pero bueno, si quieren creer eso y justificarse y no ver que el casting estaba mal desde todos pues allá ellos, cada quien